De la segunda ya, hace The Seagal, o sea La Mujer del Mar, producida por Chaplin, y Chaplin coge y esconde, esa película nunca se ha visto, pero alguien que consiguió ver algo en el laboratorio o algo, dice que en esos años era la película más hermosa que nunca se había hecho, y Chaplin, no sé si pasaría con Buster Keaton en Candlejas, lo cierto es que esa película la amortizó, perdía Seagal hacia afuera, nunca se puso. Es lo que ocurrió con yo, Claudio, también, se habla de que pudo ser su gran obra maestra, entre otras cosas porque, decían, que Von Sterling tenía una personalidad inmadura, y quizá hubiera sido la primera hora que le habría acercado a un autoanálisis, de hecho la BBC tomó imágenes y han hecho The Epic That Never Was, con algunas imágenes, y se dice, también como se dice de la película Prohibida por Chaplin, que yo, Claudio, hubiera sido la más sublime sinfonía pictórica en la historia del cine. Sí, tuvo más un éxito de nombre, yo estaba trabajando entonces con Wells, y llegó una carta a la BBC, y por lo menos era Wells, que visto el éxito que había tenido eso, que habían hecho con lo de Stenberg, que porque no hacían algo parecido con It's All True, que estaba en condiciones semejantes. Pero el problema, yo no sé si en las memorias de Corda, de Alexander Corda, que era un tipo excepcional, parece ser que lo que definitivamente termina con el rodaje es que hay un accidente de coche, y la que entonces me parece que era su mujer Merleod, tuvo problemas o se le desfiguró la cara o tuvo algún problema, con lo cual el rodaje tuvo que suspenderse, aparte de que ya venía el rodaje en malas condiciones, porque él por lo visto no se llevaba bien con Charles Laughton tampoco, pero evidentemente el texto, que es una maravilla, luego cuando 30 o 40 años después lo hizo una serie británica, se hizo en Inglaterra, ¿no? Yo, Claudio, fue un éxito mundial, fue un éxito, porque claro, el texto es de una belleza maravillosa, pero hubiera sido una película asombrosa. Stenberg quería tener un control absoluto muy grande, hasta el punto de que, por ejemplo, como era un hombre que trataba muy bien a las mujeres, no olvide que, por ejemplo, hay uno de los momentos eróticos más importantes del cine, posiblemente sea una obra que luego no terminó, pero que rodó él en gran parte, que es una aventura al Macao de Jim Russell y Robert Michun, que ahí saltan chispas, en las escenas de ellos dos saltan chispas, tanto para los que somos hombres como para las mujeres desde el punto de vista contrario, ¿no? Es horroroso. Y luego empezó una película, cuando la segunda película de Edi Lamar, se la encargaron a él, esta mujer es mía, y a los ocho días abandonó el rodaje. Pero siempre que había una mujer maravillosa, Diana Leite y tal, siempre que había una mujer maravillosa, decían, este es el hombre que... porque parece como esos pintores que a las mujeres las sacan espléndidas. Bueno, pues este era el caso de él. No creo que nadie las fotografiase como fotografiaba él. Como sin duda sabéis, Sternberg pasó por todos los oficios de un estudio, ¿no? Desde lo más bajo a lo más alto, ¿no? Cuando era muy joven, ¿no? O sea que lo conocía todo, vamos, de arriba a abajo. Además él luego tenía la ventaja que no tenían otros que habían llegado a Estados Unidos, de Alemania, etcétera, que él hablaba muy bien el inglés, porque él había estado, como tú dices, él vino, nació en Viena, pero él vino y vivía en Queens, en Jamaica. Sí, sí, en Jamaica, sí. Eso, siempre cuando vienes de Nueva York por el Kennedy, siempre pasas por el Jamaica Avenue y esto. Él vivía ahí, había estudiado en una Jamaica School o una de esas, entonces él no tenía el problema de entendimiento que tenían otros directores, como sabemos, que es que tenían que tener intérprete para rodar, entonces era muy complicado. Bueno, él escribía los artículos, se escribía en inglés muy bien, muy cuidado y tal. Lo que pasa es que Sternberg, como sabéis, es un hombre que en la segunda o tercera película, en esa época, en los años 20, a mediados de los 20, le firma ocho películas, Metro-Goldwyn-Mayer. Empieza a estudiar la primera y recibe el contato y se va. O sea, que realmente es una personalidad de una fuerza extraordinaria que tenía que tener el control de las cosas, si no, no quería trabajar. Parece que... Y esta sí, esta la controló toda, ¿eh? Esta fue la controló toda y fue una apuesta de un alemán que dijo, te doy lo necesario para que estés totalmente independiente. Y hizo la película. Parece que su carácter era verdaderamente complejo, pero que destacaba, sobre todo, su intransigencia. Esto le acarreó... Aparte de que quizá hemos convenido que nació demasiado pronto y el sistema de estudios constriñó su exuberancia, luego su carácter intransigente con Lubitsch le llevó a donde le llevó y a este... Lo que pasa es que todos los genios han nacido demasiado pronto. Claro, ese es el problema, ¿no? Que han nacido... Que mueren demasiado pronto también. Y eso le pasó a Estrogen, ¿no? Cuando le dijeron aquella frase famosa que le dijo Billy Wilder, maestro, usted es que ha llegado 10 años antes. Y le dijo, otro 20. Claro, porque ese era el problema de Estrogen. Bueno, realmente cuando... Le quedan demasiados años, ¿no? Desde que hace a Nazan, que es su última película, hasta que muere, son muchos años. Están casi 30 años sin hacer el cine, ¿no? Claro. Y escribió su autobiografía, ¿no? Que nos vuelve a China, porque es diversión, en una lavandería china, que son muy amargas. Y él... Muy amargas y confusas. Sí. No están muy claras muchas veces los motivos de por qué en las películas ha ocurrido ese tipo de desgracias para él. Son muy confusas las memorias de él. Y hay una anécdota que nos devuelve otra vez a un paraje oriental con él, que tenía esta fama terrible de dejar exhaustos a los actores, menos a Marlene, porque Marlene, como también Marlene dice, se entregó a él con la complacencia de una experta cortesana. No pudo con ella, pero sí con los demás. Entonces, al final le preguntaron un día, ¿y usted tiene algún hobby? Y él así en un tono monocorde que tenía, que no alteraba nada, decía, tengo un hobby. Y le preguntaron, ¿y cuál es ese hobby? Y dijo, la filatelia china. Y le dije, ¿y cómo es eso? Dice, porque es lo único que no puedo dejar exhausto, no puedo exprimir. La filatelia china, tablas. Tablas, sí, sí, digamos. Bueno, y esta película realmente, tú dices, y es verdad, que la hizo con absoluta libertad. Él llega al máximo. Aquí probablemente él tiene un problema, que como se llevaba mal con todo el mundo, no era escritor. Pero él trabajó mucho con Jules Furman y con Ben Hedge, a los cuales luego, cuando les daban esos guiones normalmente estupendos, porque Jules Furman era un guionista estupendo, con Hawks escribió películas extraordinarias, les modificaba los guiones. Con lo cual ellos siempre decían que si se hubiera centrado solo en su trabajo de dirección y haber sacado el máximo partido al texto, las películas hubieran sido mejores. Aquí, por lo visto, él modificó mucho. No tanto los diálogos, los diálogos son muy brillantes. El Furman era un guionista extraordinario. Pero sí, la narrativa. Es decir, aquí hay un problema de estructura que yo veo en la película, que a mí me parece maravillosa. Es una de mis películas más favoritas. Pero desde la aparición de Walter Houston hay un problema de estructura hasta que llegamos a esa especie de acto tercero que sería la cena final. Y ahí está un poco estructurada el devenir de la película. La película es asombrosa, empieza en la calle, luego tiene el mundo del casino, la presentación de los personajes, ella que apaga en el cóctel el cigarrillo, la barra de aquel bar con una especie de murales en donde hay mapas geográficos, hay de todo. El bar ese es un bar, realmente ese decorado es prodigioso. Yo no sé, pero incluso ahora mismo sería negocio tener ese tipo de lugar, ¿no? No, no, no me refiero ya tanto a lo del casino. No, no, es que no hay ese tipo. Es que ahí están los años 30 maravillosos, ¿no? Hay un tipo de arte fantástico y que estaba también en ese mundo de los grandes hoteles, que está desapareciendo, ¿no? Los grandes hoteles, había los bares, había la recepción fantástica, eso es lo que llaman los lobbies, los salones, ¿no? Todo eso está muy bien capturado, pero luego, una vez que está introducido toda la línea de los personajes, incluyendo el que no le gusta a nuestro amigo Medardo, que es aquel tipo poeta que juega a ser Omar Callán, pero claro, le falta mucho para tener aquella cosa persa, ¿no? Aparte, ahí hay como la ruptura del telón, es verdad, como si bajara el telón se ha terminado un acto y el segundo acto no estuviera. De repente ella ha entrado en una degradación demasiado rápida, el personaje del padre no se termina de comprender muy bien, es un tipo de revista, y luego ya la historia que nos explican de que ella es la hija, viene un poco ya más, no sé, un poco peor cogido. Ahora, en cuanto a imágenes puras, la película es un prodigio, esto es de poner en escuelas de cine, es decir, aquí hay un nuevo tipo de narrativa que nace con un señor y que prácticamente muere con él, porque este tiene el problema que tienen todos los grandes, como Lubitsch, como Visconti, el problema no es que se mueran ellos, es que se mueren la manera de hacer sus películas, y no hay nadie que pueda volver a hacer a Visconti o a Lubitsch. Él es tan lúcido que lo llega a discutir, dice, hombre, me dicen que si hay influencia mía en este y el otro y tal, yo lo veo y si son buenos se separan de mí, y si son malos salta a la vista rápido. Él era consciente de que había dejado una posición única. Pero fíjate, por ejemplo, esa obsesión que él tiene, que decía Beatriz, sobre la ruindad y la decadencia y el negocio y el dinero, el dinero es muy atacado en esta película, pero fíjate que han pasado casi 60 años y seguimos hablando de los periódicos y en todo de lo mismo que se hablaba allá, de la especulación de los terrenos, de todo lo que viene, de dos tipos de moralidad, porque realmente los que la sociedad me podía clasificar como malos o como condenados, tanto la corista como la dueña del casino, como todos aquellos, esos realmente varían poco, son malos y son malos, ya tienen su vida hecha. Son los bien pensantes, los elegantes, los ser y compañía, los que sí que realmente están tratando de engañar a todo el mundo, además. Eso sí que tienen dos tipos de moralidad. Si fuera más joven no me abrí. Es la del padre...